Gracias por la comunidad. Después de mantener una reunión de trabajo con los compañeros del Partido Socialista en Segovia, saben ustedes que estamos haciendo una ronda de conversaciones por la comunidad para mañana anunciar la decisión en relación con el partido en Castilla y León. Y hoy me acompañan aquí el senador por Segovia y el diputado, el secretario general, Félix, Juan Luis, también el alcalde de la Granja y, por supuesto, el alcalde de Segovia, Pedro, a los que quiero agradecer que me acompañen en el día de hoy. Es obvio que el objetivo de la comparecencia tiene que ver con la valoración de la reforma laboral que ha planteado el Partido Popular. Quiero, en primer lugar, decir que nunca un gobierno en la historia había mentido tanto y recortado tantos derechos como este gobierno del Partido Popular. Este es el gobierno que más ha mentido y que más derechos ha recortado en menos tiempo en la historia de la democracia. Y nos ha planteado una reforma laboral que no es una reforma, es una demolición laboral, es una demolición de los derechos de los trabajadores. Es una reforma que, desde luego, no busca, no tiene como objetivo la creación de empleo y sí va a deteriorar las condiciones de trabajo de quien hoy tiene un empleo. Por lo tanto, en primer lugar, esta reforma no buscará, no busca, no conseguirá crear empleo y sí deteriorar las condiciones de trabajo de quien hoy lo tiene. Por lo tanto, es una demolición, una reforma, una demolición de los derechos de los trabajadores. Una reforma que, en primer lugar, permite el despido libre para los jóvenes. Por lo tanto, habrá menos jóvenes que consigan un empleo con una reforma que, como digo, permite el despido libre. Es una reforma que permite bajar el sueldo a los trabajadores de manera unilateral y sin que haya ni siquiera negociación. Por lo tanto, algo que no se conocía, que no habíamos visto hasta ahora en la historia. Imagínense ustedes las situaciones de muchas pequeñas y medianas empresas, sus trabajadores, que van a ver cómo de la noche a la mañana les pueden bajar el sueldo sin que haya ni siquiera una negociación por el medio. Y es una reforma que abarata el despido y no la contratación. Por lo tanto, que tendrá como efecto más paro y menos empleo. Por lo tanto, una demolición de los derechos de los trabajadores en este país que fomenta el despido en lugar de la contratación, que facilita el despido en lugar de la contratación, que permite el despido libre de los jóvenes y que permite que se baje el sueldo a los trabajadores de manera unilateral con la pérdida de derechos que eso conlleva. Y, por lo tanto, una reforma que no solo no mejorará la condición de quien hoy no tiene un empleo, sino que empeorará la condición de quien sí lo tiene en el día de hoy. Por lo tanto, una reforma, desde luego, desconocida, que supone toda una demolición en toda regla de los derechos de los trabajadores de este país. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. ¿Qué impresiones está recogiendo de las distintas agrupaciones, y en concreto de la de Segovia, sobre su permanencia en la Secretaría General de Castilla y León? Yo lo que siento es un profundo afecto, cariño y reconocimiento a los compañeros del partido que hace tres años, algo más de tres años, empezaron un camino, un proyecto político que se ha ido consolidando con el tiempo en Castilla y León, y lo cierto es que solamente puedo expresar agradecimiento y cariño a los compañeros de este partido que reconocen la tarea hecha y que quieren que además tenga una continuidad. ¿Cuál va a ser su programación? Pues sabe usted que tengo un compromiso de hacer el anuncio con mi ejecutiva, con mi equipo, con mis compañeros, los que fueron elegidos en Congreso conmigo, y por lo tanto mañana por la tarde en Valladolid y en la sede del partido anunciaré finalmente cuál es la fórmula para que este proyecto siga adelante y para compatibilizar las tareas. ¿Esa fórmula está rotando en la cabeza que estamos hinchando hoy en este momento? ¿Cuál va a ser la provincia? ¿Cuál va a ser la fórmula más o menos? Sabe usted que siempre he dicho que la política es una tarea colectiva y no individual, y por lo tanto tan pronto como fui elegido secretario de organización del PSOE, dije el primer día ya en el propio Congreso que quería compartir esa decisión con mucha gente, y por lo tanto es lo que estoy haciendo esta semana. Di un plazo razonable, creo, una semana, siete días, y creo además que el foro y el sitio para hacerlo es la ejecutiva autonómica. Allí lo haré mañana, expresaré esa fórmula. En cualquier caso, como dije, en Sevilla todo no es posible, pero también les puedo decir que yo tengo un compromiso con mi partido y con mi tierra, y que cumpliré con los dos. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, 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 gracias. Gracias.